¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Gocho? ¿Qué pasó? Chicos, no hagan spoiler, porfio. Vamos a disfrutar todos felices del juego, que no cuesta nada. Sí, yo también creo que a lo mejor lo han arcado demasiado en esta parte. No se me ha hecho aburrida, ojo, no se me ha hecho aburrida. Pero creo que esta parte sí la critico en plan de que ha estado mal estructurada. Para mí no le quita lo maravilloso que me ha parecido el juego. Pero es lo que estábamos diciendo, yo creo que esto tenía que haberlo puesto antes de que se despertara Ellie, luego cuando se despertó Ellie, ponernos el flashback del padre y ya está. No tan largo y tanto flashback dentro de otro flashback, eso sí que creo que lo hicieron mal. Abandonamos San Diego, nos dirigimos a Vancouver. Había mucha gente intentando subir al barco y cada vez eran más violentos. Pero logramos evacuar con éxito 35 almas a bordo. Capitana J, Melidor al mando. Dos pasajeros se han quejado de mareo. Hemos improvisado una enfermería en la cubierta inferior para que descanse. Conexión por radio con el puerto de Vancouver. Tiene buenas noticias, no hay signos de infección entre la población. El pasajero Barners ha desaparecido de la enfermería. La tripulación ha ido en su busca. Pasajero Barners encontrado, no estaba mareado, sino infectado. La pasajera Josephine Roberts se ha enfrentado a ello y lo ha tirado por la borda. La petición de la señorita Roberts de una revisión médica para toda la tripulación ha sido denegada. Ni siquiera tenemos los escáneres apropiados. También se ha denegado su subsiguiente petición de repartir las armas. No pienso dejar que la paranoia acabe en desastre. Sí, pero eso también es chungo, ¿eh? No, todavía no es Draco. Ah, vale, vale. Y, no, chicos, sí, les digo. A mí también me duele un montón cuando mato a los perros. Ustedes me han visto, lo paso reales, sobre todo porque... Le han puesto el detalle de que el dueño está... No, Dios, no. Y te sientes todavía peor persona. Pero creo que es un detalle realista. O sea, a mí tampoco me gusta vivirlo el momento, pero creo que es realista. Por eso me gusta que lo hayan puesto. No sé, para gustos colores. Me da pena cada vez que lo mato. Ya lo han visto, pero... Creo que ha estado bien ponerlo. Lo hice totalmente adrede, ¿eh? Totalmente adrede. Esto también. Era para enseñarles que por aquí no se sube. Me da igual, Marimora. Tampoco tengo prisa, aunque sin lo dicho me gustaría... Qué raro que no haya... Para que digan, wow, duró 50 horas y solo es para alargarlo artificialmente. Sí, yo con eso no estoy muy de acuerdo. Normalmente, a mí me gustan los juegos que no duren demasiado. Hay otros que sí, pero por norma general, juegos con historia y tal... Yo ya me he perdido, no sé dónde está la noria. A ver si la encuentro. No tenía que ir hacia allá. Ah, la noria es eso. Pero por norma en general, los juegos con historia a mí me gustan... Con historia... Prácticamente todos tienen historia, pero con historia que diga interesante o que se centre... Bueno, es que no se explica lo, porque estoy pensando también en Resident Evil. Y la historia de Resident Evil tampoco es que sea una maldita maravilla. Bienvenido al canal, David Martínez. Gracias por suscribirte. Pero me suele gustar que duren entre 8 o 9 horas. Entiendo también que mola mucho lo de... Ahí depende mucho del tipo de juego. Porque, por ejemplo, es lo que les digo. He pagado 50 pavos por un juego, pues me apetece que me dure bastante. Pero, por ejemplo, juegos como el Resident Evil 4, en su día también costó caro, pero eso a mí me molaba pasármelo varias veces. Entonces, no sé. Y tampoco necesariamente más horas es igual a más provecho de dinero. A ver si se me ocurre algún ejemplo. Bueno, mira, el mismo Resident Evil. La primera vez que yo lo jugué, reconozco que lo jugué pirata, yo ya lo tengo comprado, pero la primera vez lo jugué pirata para ordenador. Y la primera vez me duró 6 horas el juego. Si hubiera pagado 50 euros por ese juego, me habrían fundido bien las horas, igualmente. Estuve hasta el amanecer jugándolo flipada, en plan... Y recuerdo que me dolía la mano porque encima de estar así con el ratón y el teclado, se me quedó la mano chueca, pero fue una maldita pasada. Pero sí, esta parte sí creo que lo han alargado y lo que tiene malo es que ya me ven, ya no estoy tan motivada de explorarlo todo, de verlo todo al milímetro. Aparte de que con Abby no me motiva tanto intentar conseguir todo y demás, como que no sé. Qué potencia la linternita es esa, nana. Sí, le voy a tener que poner copyright a esa frase. No, el mapa no lo echó en falta en este juego, fíjense que yo siempre me pierdo, pero en este juego en concreto no echó en falta ningún tipo de mapa. De hecho ya vieron que cuando tuve mapa tampoco es que me orientara muy bien con él. Adiós, Ken, muchas gracias por haberte pasado y disfruta de las cosas hogareñas. Para mí el mejor Resident Evil, bueno, esto es muy complicado de explicar. A ver, el primero fue un boom, fue un wow, qué pasada de juego, qué pasada de estilo. Y fue el primero que jugué y le tengo mucho cariño también por eso. El 2, la parte genial que tenía es que era como si tuvieras dos juegos en uno, porque tenías la parte de Claire y la parte de Leon. El 3, el acoso de Nemesis es una maldita pasada. Hay gente a la que no le gusta, repito la frase para gustos colores, pero es que es lo que hay. Hay gente a la que no le gusta por eso. A mi novio creo que no le pareció para tanto. El 4 es mi favorito, es el que más he jugado, no puedo evitarlo. A ver, ya saben que hice una persona... A mí me gusta estar de vacilón muchas veces y me río de cosas raras a veces. Y es que para mí el 4 es una maldita maravilla, es una obra de arte. El buhonero que no tiene sentido que esté en todas partes, que te abre el abrigo como si fuera un pervertido. Uy, como... Las pesetas cuando en esa época... Que sí, que ya lo sé. Las pesetas cuando en esa época ya estábamos en el euro. Que la gente se vista como en el medievo. Que hablen en... Creo que es en México... No sé, es como mexicano, raro, siendo de España. Qué guapo. Incluso Ashley, que es una repelente, también me gusta al final. Siempre me desconcentra. Owen, venga. Tiene que estar por ahí detrás. Sí, pero por ahí no podía ya pasar. Bueno, lo que les digo. Para mí es el mejor, es súper divertido cuando estás en el castillo y eres. Cerebro, cerebro, es hora de hasplastar. Porque literal, literal decían, es hora de hasplastar. En vez de aplastar decían, es hora de hasplastar. Es una maldita obra de arte. Detrás de ti, imbécil. Te voy a hacer picadillo. Es que es maravilloso, o sea, cómo no me va a gustar ese juego tan increíble. Es una maldita maravilla. Es una obra de arte. El 7 me encantó, ¿por qué? Porque volvíamos, yo el 5 lo jugo un poco y no me gustó y por eso lo dejé jugar. Pero lo he dicho, ahora lo estoy jugando con el churri para... Así llevar. Tal vez. Pero esto es tan largo. ¿Qué tengo que hacer con esto? Yo no sé qué tengo que hacer con esto. Tendré que romper eso. El 5 lo he dicho, ahora me lo estoy volviendo a pasar. Vale, creo que lo tiro para allí. Y no me terminé de gustar porque el 5 como que se fueron completamente... En el 4 ya no era tan survival horror. En mi opinión sí lo mantuvieron, pero no era tan inmersivo como en los otros juegos, que se sentía más el terror. Pero es que en el 5 para mí fue un despropósito. No me lo he pasado, tampoco puedo criticarlo bien. Las cosas que hago por ti. Pero lo que empecé y tal, parece más un Call of Duty Zombies que un Resident Evil. Y no me gustó para nada el formato del inventario, de terminar cada capítulo, todo ese rollo, a mí no me gustó nada. Tengo que terminarlo y me lo terminaré, que les lo he dicho, estoy jugando con el churri ahora. Está guay, un cooperativo es más divertido, la verdad. Y el 7 me gustó mucho, hay gente a la que lo dio, sobre todo por la visión. Sobre todo por el tema de la visión, que eran primera persona. A mí me gustó mucho, ¿saben por qué? Porque sentí en el 7 que volvieron al horror del survival horror, y creo que lo dije bastante también. Siento que retomaron un poco el terror de la saga, así que en mi opinión no puedo elegir un solo Resident Evil como el mejor de todos. Porque el 4 me gusta por las razones equivocadas. Así que en mi opinión no hay ninguno que sea mejor de todos. Todos tienen lo suyo y su cosa que alabar y su cosa que quitar. Vale, aquí está tu mochila. Es sangre. Ah, vale, creo que ya sé en qué momento va a volver. Hola, Owen. Hola, Owen. Sí. Ya sé en qué momento va a ser esto, así que les voy a leer porque aquí creo que ya... Para mí esto es lo... Sí, yo también lo creo, yo también lo creo. El Raccoon City, no. Me han dicho que... No sé si es el que es malo, pero no, no lo he jugado. Bueno, ahora les leo, vamos a obtener momento emotivo. Owen. En nada, vamos a tener momento emotivo. Ah, maldición. Ah, pobrecito. Lo que te esperan. Lo que te esperan. No, yo creo que eso es ir directo ya. Con Far Cry 3 lo acabé rápido, me pareció divertido, pero fue como... Y ya, nada más, no hay algo más que hacer. Por ejemplo, el primer a mí se me hizo también el cortito, pero luego... Ya le dije al churri que me lo subo un día de estos para retomar algunas cosas que quiero retomar. Porque me faltaron algunas cositas que conseguir. Lo bueno de terminarte un juego de ese estilo, que luego puedes seguir rondando, en plan rápido... Hola, ¿estás ahí? Es que luego puedes centrarte en conseguir los logros y otras cositas. Hola Santiago, siento que no te llegara. Si me quieren seguir por mi Instagram, que está por ahí, siempre aviso por Instagram cuando voy a hacer directos alguna rara vez. Porque... Es que YouTube y Twitch a veces también se olvidan de avisar. El 4 está ambientado en España, pero no tiene sentido, nada. Pero a mí me encanta. A ver las personas a las que también les gustó mucho el 4. No sé, para mí me gustaron todos. Todos tiraron sus cosas buenas y sus cosas malas. Bueno, pues ahora... Ahora, sí. Una cosa mala que tiene el Blue Yeti es que el botón para mutear es un poco molesto a veces. Está muy duro y a veces no se ve bien. O sea, le he dado y no ha muteado. Y esto es lo que pasa cuando no tienes orientación y tú te crees que esta es la sala en la que tenías que haber entrado cuando no lo es. ¿Estará aquí? Owen? ¡Mierda, qué cruel! Isaac te ha mandado a por mí. No es cierto. ¿Qué es esto? Para arreglarlo, debo desmontarlo. Ya veo. ¿Quieres? Paso. Tú misma. Dani ha muerto. Lo sé. Me dirás, ¿qué pasó? Nos ocupábamos de un campamento. Aparecieron un par de scars y... Le di a uno en la cabeza, de lleno. El tío cayó. Y su arma seguía ahí. Aunque no la cogió. Se giró... Hacia mí. Estaba... Cansado. Estaba... Listo. Maté muchos scars. Y... Mierda de tío. Y no pude. Y claro, Dani se puso como una puta furia. Le dije que se acabó. Que lo hiciera él si quería. Y va y me apunta con el arma. Forcejeamos y... Al principio ni sabía quién se había llevado el disparo. Te defendiste. Déjalo. Puedo arreglarlo. Hablaré con Isaac. Estoy cansado, Abby. No quiero seguir luchando por una tierra que no me importa, ¿sabes? Iré a Santa Bárbara. ¿Te irás por un rumor? Es más que eso. Los luciérnagas nos están reagrupando. Se han ido. Una pista. Solo eso. ¿Qué hay de mel? Aquí estará bien. Vale. Hablaremos cuando estés sobrio. No hagas eso. ¿El qué? Tratarme como si estuviera el loco. Tú estás como yo. Si los luciérnagas están en Santa Bárbara, entonces yo iré en la dirección opuesta. ¿Qué? Nada. He madurado. Debes probarlo. Sí, ¿y cómo lo hago, Abby? Voy a por los que mataron a mi familia. ¿Y me los cargo? ¿Puedo torturarlos hasta que no les quede... A mí. Perdonen por haberles cortado el rollo, chicos, pero es que ya saben cómo es YouTube. De hecho, mi cara en pantalla lo define bastante bien. Y he estado de acuerdo con las mutilaciones, la sangre, los desmembramientos y todo eso, pero no con cuatro segundos de hombros para arriba que se vea que están trinchando. Así que nada, he tenido que quitar esta parte porque si no, no me dejaba poner el vídeo. Pero la descripción, si al final YouTube me deja poner esta escena solo subida en mi canal para mayores de 18 años, pues los que sean mayores de 18 años la podrán encontrar en la descripción. Si me ha dejado, si en la descripción no ven nada, es que ni siquiera poniéndola para mayores de 18 me ha dejado subirla al canal. Les pido perdón, pero bueno, es la única manera de poder subir esta serie. De todos modos, nada, solo se veía pues que... La puse mirando para Cuenca para hablar claro y ya está. Se veía muy por encima y nada, eso. Que perdonen por haberles cortado el rollo, pero es lo que hay. ¿Te explica alguien por qué con Ellie y con la otra no vimos nada? Y aquí hemos visto cómo le da por detrás a Justísimo. Porque me he quedado flipping. ¿Qué estamos recordando otra vez el pasado? ¿Le puso a tono el asunto? ¿O qué es porque no lo entiendo? Dios, se me ha ocurrido hecho esto a mi mal. El cabo que es más duro. Que es lo que dijo Lord Valian. Dios mío, Dios mío. Que sí, que era aquí, ¿no? Lo que está haciendo mi novio. Esos putos críos. Mierda. Tengo que salvarlos antes de que sea tarde. Loco, ¿qué? Eso digo yo, ¿qué está pasando ahora? No íbamos a por Owen, no habíamos cogido ya a Owen Esto era un recuerdo dentro de un recuerdo ¿Qué está pasando? O sea Esta parte sí que no me está molando, es súper rara Ya fue, ya se lo trinchó Ya estás contenta Ahora explícaselo a la embarazada Bueno, a lo mejor no le da tiempo Bueno, a ver, en verdad También tengo que ser sincera, me parece una tontería Poner más 18 por ver a una persona Tampoco se ha visto nada literalmente explícito Todos hemos visto algún perro en la calle Así que Pero vamos, que yo alucino en colores O sea No entiendo por qué con las otras no se ha visto nada Y aquí hemos visto cómo la ha puesto mirando la cuenca Pero bueno, oye Hola, hichazo, viniste en buen momento Hola, Guilo, ¿qué tal? Dios mío Que sí, que esta gente se veía a venir Que tenía un problema ahí de tensión sexual no resuelta Pero vamos, que no creo yo que este fuera el mejor momento El momento era en el acuario Y entienden ahora por qué muteo el micro cuando hay escena Yo no estoy entendiendo ahora qué estamos haciendo Este ya era el momento de acabar esta parte Eso sí lo digo sinceramente Ay, peña Estoy harta, peña O sea, estoy harta de... Que hay otra loca del martillo Oye, Dios mío Claro, por eso digo O sea, no creo que sea para Mayores 18 Creo que estamos demasiado horrorizados de cualquier cosa A mí, ya les repito lo mismo Me parece flipante Que esta escena sea de Mayores 18 Porque se vio que le estaba dando por detrás Pero luego esta En la que le hemos reventado la cabeza Que de un martillazo Si sea para todos los públicos Yo creo que hay que hacer un análisis de conciencia Y pensar Realmente es lógico Que reventarle el cráneo a un ser humano Con un martillo Sea mejor Que ver a alguien detrás de otro Moviéndose como hemos visto A los perros en la calle Que no se ha visto nada explícito Es que de verdad Es algo que a mí me sorprende Pero un montón eso Claro, el gato, claro Yo no sé cómo hacer esto En plan sigiloso A ver si puedo ahorrar Bien Me encanta la botellita Happy Family Friendly de Coca-Cola O sea Es que de verdad O sea Loco, es verdad el gato Es verdad Han quitado la emisión Por contenido de Mayores Flipo en colores Con YouTube En serio En serio Gracias por avisarme Gracias por ver el video Chau 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 Gracias por ver el video.